Recibió una llamada luego este mensaje y tras unos minutos su casa fue baleada por extorsionadores. Ocurrió en esta calle de Nueva Esperanza en Villamaría del Triunfo. Según el agraviado que tiene una empresa de mototaxis llamada Bella Esperanza SAC, lo llamaron y escribieron para amenazarlo y exigirle tres soles diarios por cada mototaxi de su flota. Recibo una llamada de un número desconocido. Mientras usted estaba trabajando. Sí, estaba trabajando en mi mototaxi, entonces me dice, me menciona, viejo, ¿qué fue? Chorrea, me dice, ¿no? Con esas palabras textuales me dice chorrea. Yo le digo chorrea, leche, le digo yo, pensé que me estaban bromeando, yo le digo, te puedo chorrear leche. Entonces me cortan, inmediatamente después me manda un mensaje de texto por WhatsApp, donde me dice, lo tengo aquí en mi WhatsApp, me dice de que, de que por qué él me llama para conversar y yo me porto de esa manera y que tenga cuidado que pueden atentar contra mi hijo, ¿no? Y que lo único que quiere es que pague tres soles por moto. Luego de ese mensaje su familia lo llamó para avisarle que habían baleado su casa. Han baleado la casa, han disparado contra la casa, entonces me he venido yo y después de un rato me mandó otro mensaje diciéndome que, ya ves, ahí está tu leche que querías, ya, entonces... Estas mismas personas que habían mandado el mensaje son los que han... Claro, ellos mismos me han mandado el disparo y por eso han rectificado con su nuevo mensaje me han dicho. Según testigos, dos hombres fueron quienes dispararon y huyeron en una motocicleta. El señor Sabino, agraviado de este atentado, además de ser dueño de una empresa de mototaxis, es representante de la Federación de Vehículos Menores del Distrito y en sus 20 años en este negocio jamás ha sido víctima de extorsionadores. La primera vez inmediatamente que sucede esto, o sea, yo sé que hay un trato, unas conversaciones más de días, ¿no? Pero ha sido todo tan rápido, todo ha sido en cuestión de media hora, ha sucedido todo. Nunca he pagado ningún centavo a nadie, no he tenido... ¿Conocimiento a que otras empresas sí lo hacen? Anteriormente, ahora último sí tengo conocimiento que hay otras empresas que sí son extorsionadas, pero a mí primera vez que me ha sucedido esto. Espera que la policía dé con los responsables, teme por la vida de su familia y está pensando en mudarse.